Hola, me lo esperaba Es peor de como me lo esperaba Hoy es domingo Y como cada domingo Nuevo vídeo Una vez más traigo aquí a Roby Mi candidato de la Pure Active Academy Como ya sabéis, el mes anterior hicimos El vídeo de la categoría de humor Que en el canal de Garnier, como ya os dije Se subió un vídeo siendo superhéroes 24 horas y tienes que darle A like a su vídeo, al de Garnier Para poder conseguir el premio de este Fabuloso concurso, y no voy Ganando chicos, no va ganando así que Ya sabéis, a darle a like Y este mes la categoría es Fashion, y entonces hemos decidido Hacer un vídeo que yo llevo queriendo hacer Mucho tiempo, que es el de Outfits que nunca me pondría, entonces Él ha quedado con dos amigos míos Con Camilo y con Enar, y yo he quedado Con un amigo suyo para comprarle A él los outfits, pero este Segundo vídeo que acabo de decir, lo veréis la semana Que viene en el canal de Garnier, de momento Estáis aquí para ver el look que me han preparado Ellos, que me da un poco de miedo, no se explica A ver si te deje de cierto, son dos looks Voy a decir el nombre de los looks, uno es El guiri tomándose su mojito en la playa Quemado, o sea que me pega un montón de que no Bueno, el quemado sí, de hecho creo que va a haber una cosa que no te va a gustar Nada, tirantes Yo sé que esto lo odia, o sea El tirantes, a ver muestra Muestra, y el segundo es El abuelo en las fiestas de pueblo, me pega más Como un padre de pueblo intentando ser moderno Ese me pega más No sé Coge si no el producto Este me gusta mucho, lo uso bastante La uso real, eh, todas las mañanas Yo debería como utilizarlo más, ¿sabes? Porque el real que cuando lo utilizo es como estoy súper bien Pero... ¿Y sí? Si te gasto súper bien Real Que sí, que sí, que sí Pero es que se me olvida Cuando me lo ha hecho es como, ah, qué bien Y te raspas un poquito Sí Es guay Igual Bueno, pues para este vídeo yo le tuve que dejar mi tarjeta de crédito Y les dejé total libertad para que me comprasen los outfits que querían Así que por favor, dentro del vídeo de cómo compraron estas cosas Que verdad, que miedo me da Vale, chicos, vamos a ver si encontramos algo Porque uno quiero buscarle como algo hiper cutre Porque al ver se prepara como mucho Algo hiper ancho No, hiper ajustado, que siempre va así holgadito Las camisetas él siempre va ancho Entonces si le buscamos alguna camiseta que sea algo así como De marcar O de tirantes Yo sé que esto lo odia, o sea, el tirantes Enar me ha dicho que no le gustan nada los gorros de paja Vemos que con esta camiseta Le puede quedar bien El gorro El gorrito ¿Dónde está Camilo? ¿Camilo? Ese está mirando ropa para él Es que Camilo está mirando para él, yo flipo Me da un miedo Estos que van con mi tarjeta por ahí De tiendas Comprándome cosas que a saber qué Que les he llamado Y todavía seguían de compras Por favor, esas zapatillas Aquí Robi tiene toda la idea súper clara Ya tiene el look idealizado Entonces vamos a coger El look se va a llamar Look guiri de playa en una fiesta de España que va a quemar Tomándose su mojito Vale, eso es totalmente anti Albert ¿Están pedido? Sí, claro Pasará Gracias Lo tenemos Adiós Chao, gracias Estoy aquí paseando por el centro comercial a ver si los encuentro a modo espía Porque están tardando mucho y esto es muy sospechoso ¿Qué están ahí? ¿Qué están ahí? No se enteran No se enteran Y ya acabamos No se enteran Hemos vuelto Yo creo que ya nos conocen en todas las tiendas ¿Y dónde hay chanclas? Unas gafas así como van jamás Sí, hola Un buen rato detrás vuestra es El único pantalón igual vaquero De estos de padre que sabes que no es nada elegante No, no, con pierna recta incluso No, pierna recta quería O sea, yo solo tenía ya Ah, vale, sí Ya lo teníamos Enseña la última adquisición Con estilo Es que parecemos las de Sex and the City Y con la paleta ahora Recreación, recreación Y ahora que ya habéis visto la super compra que me han hecho Van a enseñarme lo que me han comprado Así que por favor Que por cierto Los señoritos Me han comprado de 50.000 tiendas diferentes Y una de ellas Se han gastado 100 euros Míos De una tienda Que no se puede devolver O sea Me han comprado cosas feas De una tienda Que no se puede devolver A ver, pero literal Que fue como Compramos entonces y preguntamos ¿Devolvéis el dinero? Y dijeron Sí, sí, sí Y hubo una que no preguntamos Y con la que más dinero nos gastamos Y después de compra Dijimos Hostia, no hemos preguntado Y volvimos Y... Hemos comprado En varias tiendas Y se nos ha olvidado preguntar En una Si devolvían el dinero Y... En la que se nos ha olvidado preguntar No devuelven el dinero Y Albert nos va a cortar la cabeza Me siento fatal, ¿verdad? Pues nada Pues voy a perder esos 100 euros Con ropa que no me gusta Si queréis puedo hacer un sorteo Y os la regalo ¿Cuánto dinero en total? 190 euros En los dos looks ¿Cuál quieres primero? Mojito Vale Estas son las zapatillas Odio lo más grande Estas zapatillas Tengo que decir Que yo usaba unas parecidas De pequeño Pero no así tan de... ¡Ah! Es broma Estos letreros ¡Ay! Es broma Él le dijo que te gustaba mucho París Me gustan mucho París Y el francés y todo Pero... O sea, yo veo esto Y digo Son feas A mí este tipo de zapatillas No me gusta Aunque las he llevado Pero es que esto ya me parece La broma Ay, yo odio estos tipos de pantalones A mi madre seguro que le encanta Y encima que se transparentan Que se nos ve la cara otra vez Esto pega para ir como descalzo en la playa Y ya está Sin nada más Exacto Esto va a ser lo que a mí no le va a gustar Veo rejilla Sí ¿Y tirantes no? Sí No tengo ninguna camiseta de tirantes Lo odio muchísimo Y encima talla S seguro ¡Lo sabía! Y yo quería coger la Kiss S Pero no me dejaron Quiero ver el siguiente Este es el look Dejo de pueblo en las fiestas La suela de maderica esta De corcho De corcho Hombre, son vaqueros al final, ¿no? Rectos Ya ¿Puedo cortar para verano? Claro Claro Si me están bien de cintura A ver, esto igual para la cortina de aquí ¡Horroroso! Ya está Ah, no Ah, no Me había olvidado A mi madre le encantan estas cosas Sí Albert, cómprate cositas de estas para el cuello Cuando hace un poquito de frío Pero no hace frío del todo Venga, va Pues vamos entonces ¿A desfilar? Sí Y nos despedimos de Albert De este Albert Y damos la bienvenida Al siguiente Albert Hola No me quedan mal del todo, ojo, eh La camiseta es horrible O sea, el pantalón ni tan mal ¿Sabéis? Porque estoy muy desgrado Y no me gustan más Pero no estoy tan mal O sea, me veo bien Igual tengo que ponerme más camisetas de estas Pregunto Las zapatillas sí que me parecen Lo peor Encima son de la tienda Que no se pueden cambiar El pantalón El cuadro Porque encima se te aparentará el culo Bueno, bueno Tengo que confesar una cosa de la camiseta No me cabría al ponerme la real ¿En serio? O sea, estaba así Pues esta es la crema que me pongo cada día Real Yo soy como antimorbo quitándome esto Es que yo creo que no puedes salir guapo Quitándome esto No, tú sales bien ¿Cómo que yo salgo bien? Sí Oye, escúchame, ni tan mal, ¿eh? Que no Pues yo aquí sí que me veo mal Eh, no lo veo mal Encima voy como un pingüino andando Porque las zapatillas están levantadas Pero bueno, como es elástico Puedo andar más o menos Pues aquí te iba a quedar peor Parece un chunguito No solamente las zapatillas Que son feas de cojones Sino que el pantalón Si mi pierna midiera un metro más Habría tela O sea, esto de aquí abajo Es enorme Pero Sube, 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 sube Y llegamos aquí ¿Qué dices? Dices el pantalón es largo Pero No te cierra No te cierra Real Coña No me cierra Y encima esto es lo que no se puede devolver ¿Cómo puede hacer un pantalón? Largo, kilométrico Pero que de aquí no me esté bien Es que para qué persona se estopa un fideo Pero es un poco domingo de misa ¿Sabes cómo te salta a mí? Sí Por favor, salta a mí Por favor, salta a mí Oye, tengo que decir que al final Ni tan mal A ver, yo pensé que aquí me va a quedar peor O sea, a ver Es ropa que nunca me pondría Pero Ni tan mal O sea, yo The look del guiri A ver, la camiseta Es un cuadro Es un cuadro Pero Del pantalón ni tan mal Las zapatillas también es un cuadro Mucho Y el gorrito A mí no me gusta El gorrito ni tan mal Y el segundo look No se sabrá El segundo look yo me lo esperaba Que justamente no se puede descambiar Ya Voy a puntuar los dos looks A ver, puntuamos dentro de lo mal bien Vale Sí, porque si no Son suspensos todos O sea, que sí Puntuaría un 1 y un 0 Pero voy a puntuarlo bien Como look combinado y todo eso El primero Me ha parecido muy original Lo del rollo look guiri con esto aquí en la cara y todo Uy, que final se me ha quedado real Y yo puntuaría un 8 Un 8 Y el otro Es que el otro no me ha gustado nada Me ha parecido horror Pero yo tengo que decir Como que ese look me lo esperaba peor En plan, me esperaba que quedara como más padre Y ha quedado como un poco más tertuleando de Telecinco Sí Bueno, yo se le puntuo un 6 Un 6, vale A ver, está bien, está aprobado Y la media es un 7 Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo De la Pure Active Academy Con mi candidato Roby Acordaos que la semana que viene En el canal de Garnier Él subirá el vídeo Al contrario Él desfilando con la ropa que yo le he elegido Que os va a encantar Yo creo que es incluso peor Y nada, pues eso Es muy cuadro, eh No lo perdáis Es muy cuadro Y nos lo pedimos ya, ¿no? Hasta la vez que viene Adiós Uuuuui